Ya, lo que les quiero mostrar ahora es un nuevo pequeño video, es un hub, ya, que tiene cuatro puertos USB y una tarjeta, o sea, un slot de tarjeta lectora, USB, ya, bueno, esa es la presentación, así viene, y acá lo tenemos. Bueno, es sumamente práctico, ¿por qué? Porque la consola donde trae solamente dos USB es muy incómodo para cuando uno tiene la cámara, o para cuando estás cargando los controles, o qué sé yo, para poner un pendrive, entonces con esto es mucho más fácil, tiene dos USB libres. Entonces, lo conectas sobre los USB que trae la consola de fábrica, y lo presionas hasta escuchar el clic, y como ven, ahí tienen cuatro USB y la tarjeta lectora de USB. Es sumamente práctico, como les digo, pueden volver a conectar el control, o cargar un USB, perdón, un pendrive, o cualquier cosa. Pueden traspasar fotos, es mucho más fácil. Bueno, eso es todo. Así es.